¿Qué es el control social? Hacer control social vale la pena. Yo creo que hoy, además, todas las entidades, la Secretaría de Gobierno, le decíamos a los ciudadanos que les dábamos las gracias por el tiempo que dedican. Y lo más importante es que tenga impacto real. Y nosotros desde las entidades y con el gobierno distrital estamos comprometidos, ahora la tarea es que los ciudadanos también sean corresponsables del desarrollo. Hacer control social vale la pena porque nosotros podemos aportar las soluciones de los problemas del día a día de los bogotanos. Ya que teníamos el día de hoy, iba encaminada a encontrar la conformación de redes de veedurías ciudadanas que tienen asiento en el Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías. La intención de esto es, digamos, tener totalmente completo dicho consejo para que pueda actuar y así hacer un mayor apoyo a las veedurías ciudadanas en Bogotá. Pues es importante que una vez por todas se sienten en el consejo para que puedan decir lo que está pasando en la realización del control social y nosotros poder crear unos planes de acción que permitan el fomento de la participación ciudadana. Esto hacía mucha falta porque no teníamos ninguna representación en el gobierno como veedores ciudadanos. Y al conformar estas redes realmente podemos sacar dos representantes para que se sienten en la mesa y puedan llevar nuestras inquietudes como ciudadanos.